La Asociación Juvenil Amencer en colaboración con la Concellería de Juventud organiza del día 1 al 12 de agosto los campamentos urbanos infantil y juvenil. Unos campamentos que ya son todo un clásico en el verano de la ciudad. Ambos son gratuitos, el infantil para niños de edades comprendidas entre los 9 y los 15 años y el juvenil para mayores de 15 años. La 25 edición ofrece como siempre actividades para todos los gustos con excursiones y días dedicados a diferentes temas. El objetivo es ser una alternativa de ocio de calidad para los ourensanos que permanecen en la ciudad en los meses vacacionales. Hoy voluntarios de Amencer repintaban el muro del Colegio Salesianos, actividad previa al inicio del campamento. Dentro de las pintadas que vamos a hacer vais a reflexionar en especial los 25 años de Amencer y los 25 años de campamento urbano. Cumplimos 25 años y queremos que quede reflexado de cada ciudad no nuestro muro, como se hace fixo en anteriores celebraciones.